buenas aquí les traigo un tutorial para aplicar a ustedes cómo ustedes pueden resolver el problema del volumen que a veces se nos va el volumen de la computadora y este no importa la razón porque se fue el volumen si fue por como se dice por una actualización o cualquier otra cosa que yo lo aplicar como hacerlo que es con esta aplicación que viene por efecto con windows ok que si yo voy aquí a windows ok y entonces voy aquí ok entonces aquí viene esta aplicación por efecto lo ves esta aplicación que te lo queda en el botón derecho van aquí entonces aquí marcan y se lo van a coger como administrador y se y se activa la parte y se activa la aplicación entonces luego un ejemplo ustedes ven esto aquí la razón es simple esto aquí si está apagado así y yo le voy a reproducir vean que no se oye nada de esta aplicación de éste aplicación no es entonces ahora si yo voy lo desmarco que tenga así todos los tres desmarcados ok pero ahora bueno buenas aquí les traigo el tercer tutorial de esta aplicación ustedes vieron es fácil y simple solamente tienen que ver que no es que ninguno así no es que esté desactivada espero que les guste el tutorial creo que ha entendido hacer bien el dedito pajita